Oye, y la nueva era, famosos, donde nacen las exclusivas Música Yo me enamoré, de aquella mujer Ella es casada y tiene un bebé Lo nuestro no puede ser Y sé que ella también Me quiere a mí No la imagino y no la puedo besar Jamás la podré olvidar Y en New Jersey, la nueva era La infamosa Lady Sonny Y Alex Rivera El infamoso Strapi en Nueva York Cumbia, 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 cumbia Gózalo, Alex Vicente, el infamoso Jordan En el Bronx Música Yo me enamoré De aquella mujer Que ya es casada y tiene un bebé Lo nuestro no puede ser Sé que ella también Me quiere a mí No la imagino y no la puedo besar Jamás la podré olvidar Y mi carnal Sonido impactante Y la nueva era Infamosos Allá en Nueva York Y una más del infamoso sonidero De Marco Antonio León Y los infamosos del barrio Sé que ella también Me quiere a mí No la imagino y no la puedo besar Jamás la podré olvidar Oye Sergio Castillo El infamoso Serenata El que representa a los infamosos del barrio En New Jersey Los de Aquino Los de Aquino Perdón Sincronización Gracias.